Hoy tuve una gran oportunidad, una bendición de Dios de poder estar celebrando el cumpleaños de una mujer tocada por él, tocada por Dios mismo con un testimonio de vida impresionante que nosotros queremos, admiramos y le damos gracias a Dios por estarle celebrando hoy este año más y que sean muchísimos de todos los que Dios tiene para ella entonces vamos a cantarte un pedacito de esto que te mereces tú, mereces todos los homenajes, todos los apapachos porque le has dado tanto a las personas que hemos crecido contigo, que hemos disfrutado de tu talento, de tu arte y de tu amor y sobre todo ese mensaje tan bonito espiritual Amiga, hay que ver como es el amor que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Yo fui paloma por querer ser Gavilán Oh, qué bonito